¡Qué sofocón! Eskerrik asko, bakartxo. Eskerrik asko, mila, mila esker bihotzez, aurkezpenaren gatik, eta beti ondoan egotea gatik. Esan nizuen, nik uste dut antxoanien, esan nizuen haze sorte haundia nerea. Munduko irakaslerik oberenak, eta munduko adizkilerik onenak. Zuek zarete, eta zuei mila esker ona etortzea gatik, eta beti ondoan egotea gatik. Eta zu bakartxo, egon beti oso urbil, ezinbestekoa zarelako, eta ez bakarrik nerezat, ea txenidu osoaren txat. Zubai zarelageldi ez dina, bakartxo! Aplauz. 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 Dioriek, ikusi ondoren, ba, gauza asko, etortzen zaizkit burura benetan, gauza asko, oroitzapen asko. Gogoratzen du zue batzuek haipatzen zutenean, tooken du instituzioetan egotea soritxarra zela? 2 mila maikan barzinak literalki esan zuen. Es una mala noticia que ha hecho bildu este en las instituciones. Nafarroaren estatusa aldatzea besterik esgenuela nahi, ere, esan zuen barzinak. Eta bai, hori se, nahi dugula, hori nahi dugu. Baina beste gauza askoren partean. Gogoratzen duzue UPN kanpora, nik oso onge gogoratzen dut. Eta gogoratzen duzue irrelevantzaren txokoan nahi gintuztenean. Os acordaiz? Os acordaiz cuando nos querían en el txoko de la irrelevantza? Claro, nos veían y nos ven como una amenaza para sus intereses, una amenaza para el régimen, una amenaza para desmontar su corralito, se les podía acabar el chollo. Pues aquí estamos, en eso seguimos, en eso estamos. Porque entre todas, entre todas, conseguimos echar a UPN del gobierno de Navarra. Entre todas. Y ya son casi ocho años los que llevan fuera. Porque entonces iniciamos un camino, iniciamos el camino para romper el régimen y, como digo, en ello seguimos. Estiña, equiñes, e guiña. Estaba Carcho. Y ahora somos más. Ahora somos más y ahora estamos más fuertes. ¿Y por qué? Gracias al trabajo de los movimientos populares, de los movimientos sociales, del movimiento feminista, del movimiento pensionista, del movimiento antirracista, del movimiento ecologista. Gracias a la militancia. Hemos sido capaces de mucho. Yo lo hemos visto en las imágenes. Y a veces no ha sido nada fácil, que también lo hemos visto. Y conseguimos alcaldías, conseguimos alcaldías en Iruña, en Barañá, en Atarrabia, en Sartaguda, en Huarte, en Anchoa y en tantos y tantos ayuntamientos, donde hemos demostrado y seguimos demostrando cada día que hay otra forma de hacer las cosas. Y hay otra forma de gobernar con la gente y para la gente. Que no es casualidad que seamos la primera fuerza municipalista de Nafarroa. Todo eso hemos conseguido. Bueno, pues ahora nos están tocando vivir unos tiempos muy complicados, unos tiempos convulsos. Es verdad, en pocos años hemos pasado una pandemia con unas consecuencias muy importantes en la salud, en la salud mental. Han puesto en evidencia cómo están los sistemas públicos. ¿Cuántos meses tenemos que esperar para poder ser atendidas por un especialista? Los sistemas de los cuidados son débiles. Miles de mujeres, muchas, la mayoría, migrantes, trabajando en unas condiciones lamentables, unas condiciones pésimas. Hemos padecido fenómenos devastadores. Acordaros de las inundaciones del pasado invierno. No pensemos en los incendios que hemos tenido este verano. Luego ya la guerra que colmaba el vaso ya, la guerra de Ucrania. Con unas consecuencias humanitarias terribles. Pero unas consecuencias económicas que están haciendo más grandes las desigualdades sociales y consecuencias cuyo alcance todavía no podemos prever. Está la crisis climática, que a mí me preocupa especialmente, porque aquí sí que hablamos de la supervivencia de la especie humana y de la supervivencia de las generaciones futuras. Que efectivamente, huyendo también del cambio climático, vienen aquí personas, no solo huyendo del cambio climático, huyendo de la miseria, huyendo de guerras que se han creado en esta parte del mundo, vienen aquí personas y algunas se nos mueren en el Vidasoa, aquí en casa. También tenemos que asumir esa responsabilidad nosotras. Y desde luego no la vamos a eludir. Pues efectivamente, multitud de crisis, algunas estructurales. Aquí veo jóvenes que, bueno, es que lleváis toda la vida viviendo crisis tras crisis de forma encadenada. Que muchas lo estáis pasando muy mal porque se os está robando la esperanza de un futuro. También vemos como la clase trabajadora y como las mayorías sociales nos estamos empobreciendo. ¿Cuánto nos cuesta hoy el carro de la compra? ¿O quién puede llenar hoy sin ningún tipo de problema el depósito del coche? Estamos perdiendo poder adquisitivo porque los precios crecen de forma descontrolada. Pero ¿qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con los sueldos? Pues no se incrementan en la misma medida. ¿Cuántos ha subido la hipóteca? Porque hay personas que ya les ha subido más de 200 euros al mes. Y claro, ¿hasta cuándo van a subir los precios? ¿Hasta cuándo van a subir los tipos? Pues es que no sabemos porque nos enfrentamos a un escenario de total incertidumbre. Pero ante esto lo que no vamos a hacer de ninguna manera es resignarnos. Nunca lo hemos hecho y ahora tampoco lo vamos a hacer. La desesperanza paraliza. Porque la desesperanza paraliza. Y eso sí que no nos lo podemos permitir. Y además, este contexto es el caldo de cultivo ideal para el auge de populismos, para el auge de la extrema derecha. Y a eso sí hay que pararles. A eso sí hay que pararles. Y en Nafarroa lo vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho hasta ahora. Porque además tenemos las condiciones de hacerlo. De parar al fascismo, de hacerlo juntas y también de cambiar esta realidad que se nos pinta o se nos presenta como inalterable. Porque no es verdad. Porque es reversible. Y no tengáis ninguna duda de que nosotras juntas lo vamos a conseguir desde las calles, desde los institutos, desde las universidades, desde las residencias, desde la cola del paro. Porque estamos aquí para trabajar. Porque somos imparables y porque siempre lo hemos sido. Y además lo vamos a hacer como siempre. Trabajando en Ausolán. Que a nosotras igual nos da preparar las fiestas del pueblo que hacer frente a las consecuencias de las terribles inundaciones que tuvimos. Trabajando en Ausolán. Haciéndolo juntas. Porque ¿sabéis una cosa? Los caminos más difíciles son los que llevan a los lugares más hermosos. Y es ahí donde vamos. Araguas. Y sí, hemos conseguido muchas cosas. Pero igual de cierto es que no es suficiente. No es suficiente. Tenemos mucho por avanzar. Tenemos mucho por ganar. Tenemos muchos retos y muy importantes. Vemos cómo está hoy la derecha. Una farroa. Está desnortada. Sin rumbo. Con ansiedad. Está muy nerviosa. Un paso adelante de Euskal Herria Bildu. Una pataleta de Esparza. Una pataleta de Esparza. Otro paso más de Euskal Herria Bildu. Y un bufido de García Danero. Paso y medio para Euskal Herria Bildu. Para nosotras ya no es suficiente con no darles paso en las instituciones. Ya no lo es. Tenemos que seguir avanzando. Y es momento de mirar al futuro con ambición. Porque tenemos un compromiso. Y ese compromiso es con la gente. Es con las personas. Como dice Arnaldo, no somos un partido convencional. No somos políticas al uso. Venimos a hacer política con mayúsculas. Somos militantes. Y tenemos un proyecto político para Euskal Herria en su conjunto. Y tenemos un proyecto político para Nafarroa. Para una Nafarroa soberana. Algunos prefieren ir a Madrid. A hacer un sarao. Para celebrar el 40 aniversario de la Lorafna. Y eso es lo que entienden por autogobierno. Eso es lo que entienden. Mirar continua y constantemente a Madrid. Que lo que se decida en Madrid siempre esté por delante de lo que decidamos las navarras y los navarros. Porque quieren que todo permanezca igual para que nada cambie. Y yo creo que tienen miedo al debate. Tienen un miedo terrible al debate. Un debate que es necesario. Es necesario porque necesitamos otras leyes para poder decidir aquí. Para hacer frente a todos los retos que acabamos de decir que tenemos. Para tomar aquí nuestras propias decisiones. Porque cuando hablamos de soberanía queremos decir poder decidirlo todo aquí. Queremos decidir qué tipo de relación queremos tener con el Estado. Queremos decidir qué tipo de relación queremos tener con el resto de Euskal Herria. Las que estamos hoy aquí somos las que queremos una nafarroa soberana y una Euskal Herria libre. Y vamos a seguir trabajando por garantizar y por ampliar derechos a todas las personas. Por la derogación de la ley de extranjería. Por los derechos del colectivo LGTBI+. Por la igualdad entre hombres y mujeres. Para acabar con la violencia machista. Para garantizar los derechos lingüísticos a toda la ciudadanía navarra independientemente de donde viva. Para acabar con la zonificación. Para poner a las personas en el centro. Más derechos y menos TAP. Y vamos a seguir trabajando para que quien más gana, quien más tiene, sea quien más aporte. Vamos a seguir trabajando por un reparto más justo de la riqueza. Porque la nafarroa del futuro tenemos que empezar a construirla desde hoy. Soberanía también es librarnos de esa dependencia energética que tenemos. De esa dependencia alimentaria que tenemos. De los efectos devastadores que tiene la hiperglobalización. Soberanía también es trabajar por nuestros pueblos. Muchos de ellos cada día más vacíos. También es trabajar por una nafarroa sostenible. Por un sector primario viable, social y económicamente. Y por un sector industrial adaptado a la realidad que ya es la que tenemos hoy aquí. Y no la que viene. La que ya tenemos aquí. Y basada en unas relaciones laborales propias. Y un empleo digno. También es pelear por un liderazgo público en todos los sectores estratégicos. Imaginaros por un momento si todos los beneficios obscenos de los oligopolios de la banca se quedarán en el sector público. Imaginaros lo que podríamos avanzar en derechos. Trabajar por ello también es trabajar por la soberanía. Y nos va a continuar perdón. Y nos va a hacer por todas las gracias. Y nos va a ver hablar. Y nos va a hacer por eso. Y nos va a hacer por unئ�. Y nos va a hablar por las chicas. Elkarrekin lan egingo dugu. Alternatibak badaude. Etorkizuna, badaude. Elkarrekin eraikiko dugu. Gora Euskal Gasteria! Gora Euskal Gasteria! Nelson Mandela esan zuen moduan, todo parezi imposible hasta que se hace. Eta guk eginen dugu. Gora Nafarroa geldiezina! Gora Euskal Herria!